La red cubana de emprendedoras Conectando el ecosistema de mujeres emprendedoras tiene como nombre este primer encuentro realizado en Santiago de Cuba Intercambios, experiencias, sueños es lo que caracteriza a este evento que de conjunto con diferentes factores del país lo hicieron posible Soy creadora, creadora artística el nombre del proyecto es Los Alejandros es un rescate de identidad, de cubanía, de tradiciones y lo hemos mezclado con el diseño textil Este vestido que llevo puesto es un lanzamiento reciente que hicimos de una línea de verano con detalles y rescates de identidad y cubanía Desde pequeños emprendimientos como manualidades y salones de belleza hasta agencias publicitarias, guarderías infantiles y reparadoras de colchones Soy reparadora de colchones, es un trabajo bastante fuerte fuerte, fuerte, pero bueno, lo desempeño bien, lo aprendí aquí sigo ejerciendo la... este es mi emprendimiento Y es que decir mujer engloba las esferas de la sociedad pues ellas son prueba de constancia, entrega y fortaleza Es bastante difícil volver a comenzar una vez que dijiste no lo voy a hacer más sigue intentándolo, sigue equivocándote llora si tienes que hacerlo levántate todos los días, quiere de mucho y para adelante, que todo se sale siempre vas a encontrar a una persona que te apoye que si no lo puedes hacer como una persona lo haces tú sola y te vas a sentir al final del día recompensada por eso Arlene Lavañino y Claudia Virginia Pacífico, Canal Cubano de Noticias